Bueno, yo le quiero agradecer a la candidata, precisamente Vanina Hernández, el haber aceptado la invitación para hablarnos de sus propuestas, para conocer qué es lo que ella haría, por supuesto, como escuchamos en la nota, para sacar del bache a la capital del estado de Michoacán como presidenta municipal. Candidata, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirme platicar con tu auditorio esta mañana. Bienvenida. Gracias. Esta es su casa y este es su espacio. Candidata, dice usted que se compromete con los morelianos, que compromete con los habitantes de la capital del estado de Michoacán para sacar del bache, del bache en el que se encuentra Morelia. ¿A qué se refiere con ello? Bueno, hemos recibido nosotras una encomienda en esta ocasión de estar al frente de un proyecto que nos permite ver por la gente, por el beneficio de los y las morelianas y de tratar siempre de ver que la superación y el desarrollo de nuestro municipio, esté en primer lugar antes de cualquier interés personal, que es lo que hemos visto en las últimas administraciones en Morelia. José, José, hemos encontrado un municipio abandonado, un municipio muy desolado en este aspecto de desarrollo. Hacia donde voltees en todos los estados que están vecinos a nuestra ciudad, encontramos desarrollo y encontramos progreso y nosotros estamos totalmente en un letargo de crecimiento y de desarrollo. Candidata, escuchamos propuestas de los diferentes candidatos, escuchamos por supuesto allí compromisos incluso de quienes luego ya gobiernan en diferentes lugares, pero que solamente quedan compromisos. En este caso, ¿cuáles son sus principales ejes de campaña para gobernar Morelia? En mis ejes de campaña, Pepe, tengo en primer lugar el respeto a los derechos, como de manera transversal aplicar la transversalidad de género, del derecho a que todos sean escuchados, que todos sean parte de la administración y que sean parte de las decisiones de la autoridad municipal y de los funcionarios municipales. Que la sociedad vuelva a sentirse, la gente vuelva a tener esa posibilidad de decidir cómo es como quiere que manejen a su municipio. Queremos hacer del desarrollo una dinámica constante en nuestro municipio, queremos volver a tener un marco normativo que se aplique, que no se quede solamente en letra muerta y sea solamente visto en los reglamentos y en las normas, sino que la gente sepa que se aplica de manera igualitaria, de manera constante, que no queden en impunidad ninguno de los delitos que se cometan dentro de nuestro municipio. Y también queremos hacer un movimiento de la economía para Morelia, que la generación de empleos sea algo que sea frecuente, que no solamente vengan los estudiantes a obtener los conocimientos en las universidades morelianas, sino que también tengan oportunidades de desarrollo en la materia laboral, que se queden aquí, que no sea solamente un trampolín para ellos el venir a Morelia. Le escucho que dice constantemente ahí, volver a tener. ¿A qué se refiere de volver cuando dice volver a tener? Porque no tenemos en el tránsito que tenemos de las administraciones actuales, de las últimas administraciones, no hay certeza para la ciudadanía, no hay certeza para los inversores, no hay certeza para las personas que vivimos o que visitamos este municipio para poder tener seguridad, para poder tener todas las garantías de vida digna que debe tener una persona en cualquier ciudad del mundo. ¿Cuál es su propuesta en el tema de economía, para reactivar la economía, cuando Morelia es una ciudad con un gran potencial, hablando turísticamente, historia de las diferentes épocas, desde la época prehispánica, colonia, independencia, de todas las épocas? ¿Cuál es su propuesta en sí? Mira, tenemos varias propuestas, José. En primer lugar, queremos seguir impulsando el emprendedurismo. Creo que en esta pandemia las mujeres nos han demostrado que a través de sus empresas de emprendedurismo han logrado hacer un giro en la economía y ellas mismas se han dado cuenta de que a pesar de las grandes dificultades que nos generó este tema de salud, ellas pudieron salir adelante con sus proyectos. Y queremos hacerlo, pero queremos que no se quede solo en eso, sino que vuelvan, se hagan empresarias, que vuelvan a retomar cursos, que hagan más temas de crecimiento en la economía. Y bueno, ese será el primero, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que se la han jugado con los morelianos y con las morelianas. En muchos casos han mantenido a pesar de los pesares la nómina, aunque con negociaciones con los trabajadores para que no fueran despedidos y que hubo reducciones de sueldos, pero ellos se la han jugado y realmente no han tenido apoyos por parte de los gobiernos para poder continuar. Y un proyecto muy interesante que tenemos, Pepe, en donde queremos nosotros hacer la creación de un puerto seco. Morelia está en una situación geográfica privilegiada y que podemos nosotros detonar esta situación y aprovechar que estamos en medio de dos ciudades muy importantes, Guadalajara y Ciudad de México, y que nosotros tenemos un puerto marítimo. Y esta situación geográfica nos favorece y nosotros podemos hacerla de puerto seco para que aquí las empresas tengan sus maquilas, tengan sus centros de negocios y los estamos dejando ir, los estamos dejando que se vayan, por ejemplo, a Silao, a Querétaro para que hagan todo este tipo de actividades y estamos desaprovechando ese capital. El crecimiento turístico, obviamente, pues es una de las actividades principales en nuestra ciudad y queremos hacer el detonante del turismo, queremos que volteen a ver a Morelia nuevamente como una ciudad que tiene todo y que lo más importante que tiene, lo mejor que tiene es su gente. Entonces, queremos que este detonante del turismo sea algo que nos abra otra vez las puertas hacia el mundo, que seamos los morelianos y las morelianas los principales embajadores de toda la cultura, de toda la tradición, de toda la gastronomía, porque comer Morelia, vivir Morelia y sentir Morelia es algo que realmente somos muy orgullosos los morelianos de presumirlo en cualquier lado del mundo y a donde vamos siempre decimos, Morelia es la mejor ciudad y entonces eso lo queremos presumir con toda la gente. Morelia, precisamente, ha sido alcanzada también por la inseguridad. Bueno, lamentablemente, a la fecha, en lo que va del año, van más de 100 asesinatos. La mayoría, todos. Me atrevo a decir que más del 90% tienen que ver con el tema del narcomanileo. ¿Alguna propuesta en ese sentido? Bueno, queremos retomar la certeza de que la gente pueda vivir con tranquilidad y esto involucra desde el trabajo en la sociedad, porque necesitamos crear los espacios para que las personas puedan vivir tranquilas, pero que puedan desarrollar otras actividades que lleven su energía a hacer más cosas. Que les demos las oportunidades y las herramientas a las y los jóvenes para que tengan otras actividades que realizar durante su día a día y no solamente les estemos generando una inclinación hacia estas actividades de crimen que desafortunadamente, por no haber las políticas públicas adecuadas, ellos eligen la vida fácil. Tenemos bastante información y bombardeo por parte de medios, de películas, de series de televisión en donde ellos creen que esas vidas son las mejores y a las que pueden aspirar por no tener una oportunidad de educación, por no tener una oportunidad de crecimiento personal, por no tener espacios en donde puedan hacer uso de sus habilidades artísticas, de sus habilidades creativas y esto lo enfoca en actividades que son desafortunadamente las que nos hacen vivir un clima de violencia. Pero no todo el mundo en Morelia vive así, no todo el mundo en Morelia lo siente así, entonces queremos acercar a la gente, acercar a las colonias, los cuerpos de seguridad que sientan la certeza de que al acercarse con una persona de la policía municipal van a estar protegidos porque ellos estarán plenamente conscientes de que tienen que hacer un servicio de calidad con la ciudadanía. Queremos que la sociedad vuelva a sentir la confianza de correr a decirle necesito ayuda en algún aspecto. Tenemos también un planteamiento y un programa para establecer una especie de centrales de atención en las secciones de nuestra ciudad para que pueda haber atención psicológica, atención médica, atención de seguridad y atención jurídica, para que puedan dar un servicio integral de seguridad a la ciudadanía y que la gente pueda volver a tener confianza en las autoridades. Morelia, hemos escuchado y conocemos de manera constante que políticos, en las administraciones pasadas, quienes han llegado a gobernar la capital del estado de Michoacán se han enriquecido por el resto de temas, de obras y demás, que muchas de ellas incluso quedan por ahí inconclusas o simplemente que nunca se lleva a cabo bien el tema. Hablando de uno de ellos, usted recordará una obra en la avenida Calzada Juárez, la cual se gastó millones y millones de pesos y quedó dañada, que incluso está ahí hasta la fecha con daños y nadie, ninguna administración se responsabilizó, pero sí se habla de que estas obras se multiplicó, se cobró tres, cuatro veces más del valor real. ¿Usted le apuesta a la transparencia? Yo voy totalmente con la transparencia, por eso quiero que la ciudadanía se involucre en todos los procesos de la administración. Necesitamos que la gente esté metida en todas las actividades que se realizan por parte de las autoridades y los funcionarios municipales. Es imperante que la gente vuelva a tomar el control de la administración pública. Cuando tengan ellos la idea de que pueden supervisar, que pueden exigir, que pueden hasta planear las obras que son prioritarias para cada una de las colonias, en ese momento volverán a sentir la confianza de un gobierno, volverán a sentir el acercamiento con sus autoridades municipales. Y esto es muy necesario porque cada vez vemos más apatía en la gente, justo por estos temas, José, en donde nos dicen no vuelven, las personas vienen y nos visitan un día y luego no se aparecen otra vez en todo el trienio y luego quieren venir a pedir otra vez el voto. Y es lo único a lo que se han dedicado en las últimas administraciones. Y no queremos nosotros eso, queremos hacer una forma nueva de gobernar, queremos hacer una forma nueva de estar con las ciudadanías cercanos, de permitirles que otra vez sean ellos quienes tomen el poder y el control de todo lo que se hace en su municipio, de manera transparente, de manera abierta. Tenemos normatividad que está como letra muerta, como te decía, y queremos aplicarla, queremos que la transparencia sea el toque y el sello de esta administración. De llevarla al triunfo el voto, ¿no daremos a Vanina por allí también en temas medios... ¿Valga de corrupción? Mira, he llevado una trayectoria de más de 25 años dentro de la administración pública, José, y no he tenido nunca la necesidad de hacerlo así. Creo que cuando uno nace con el don de ser servidor público, eso ya te viene... O sea, no es algo que aprendas, no es algo improvisado. El ser servidor público es porque lo tienes en la sangre, porque tienes una encomienda de hacer y de ser una persona que ve por el bien de los demás. Y en este caso, bueno, será mi labor hacer las cosas bien para la ciudadanía de Morelia. ¿Algo más que agregar, candidata? Solamente quiero pedirle a la gente que reflexione muy bien su voto este 6 de junio, que veamos que a pesar de los pesares en nuestro México, hemos gozado de muchas libertades y muchos derechos, y queremos hacerles saber que en este evento de elecciones, no solamente hay dos sopas, que hay una sopa que sí tiene el ingrediente esencial y es la sopa que promete Vanina llevar a cabo dentro de su administración, que queremos hacer ese cambio, que queremos hacer esa diferencia y que vamos a hacerlo de la mano con las y los ciudadanos de Morelia. Pues allá fue Vanina Hernández, candidata a gobernar el municipio de Morelia por el Partido Movimiento Ciudadano. Conozca a sus candidatos, conozca sus propuestas, conozca de verdad en todos los sentidos a sus candidatos para que sea usted quien haga una buena elección, quien elija a quien quiere que nos represente en los diferentes puestos de elección popular. Es usted quien tiene que tomar la decisión en las urnas el próximo 6 de junio. Conozca sus antecedentes, conozca en todos los sentidos a los candidatos, porque de nosotros depende a quién nos gobierne.